Título 9, versículo 6 a 7 de Isaías Porque un niño os ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará a su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Llevamos años hablando sobre ello, pero siempre la palabra de Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Por eso, lo que ha leído nuestro hermano, especialmente en su parte más importante, encontramos como si fuese versículos del Evangelio. Una realidad que está presente en la historia de la Iglesia, desde el pueblo de Israel hasta nuestros días. Podemos ver la realidad humana de Jesús, como hombre de hombre verdadero, decía Martín Lutero, concretamente, y Dios de Dios verdadero. Allá en el pesebre, en esa imagen que tenemos todos desde pequeño, en esa imagen está, repito, la realidad humana de nuestro Señor Jesucristo. Ahí empieza, en la pequeña ciudad de Belén, empieza una historia formidable, una historia como jamás, hombre alguno, pudo vivir, pudo ser el actor principal, sino solo y exclusivamente el Hijo de Dios. Pero la expresión bíblica que ha leído nuestro hermano, esa expresión del profeta Isaías, va más allá del nacimiento, más allá de la profecía de que nacería Jesús. Jesús, y dice el profeta Hijo, nos es dado. Eso demuestra su origen divino, que Él era Hijo de Dios, que Él era la segunda persona de la Trinidad, que en Él nosotros podemos estar seguros. Él es, para nosotros, la roca en la que nosotros nos podemos agarrar a ser. No es una historia más, no es una celebración más. El mundo ha quitado todo el valor religioso a estos días, pero para nosotros no es importante. Lo importante es que un día, un día, nació Jesús en Belén. Y allí se inicia, repito, Él, con el poder de Dios, se inicia, se inicia la historia de la redención del hombre. Así pues, lo importante no es la festividad en sí. De hecho, la Navidad no es ahora, en Diciembre, ni mucho menos. La Iglesia de Oriente la pone en febrero. La Iglesia de Occidente la puso al principio, en Enero, más o menos, por la festividad de los Reyes Magos. Sea lo que sea, no es importante la fecha, es importante que sí, que Jesús vino a esta tierra. Vino a rescatar un pueblo para sí. vino para que la redención de su pueblo fuese total, completa, en la figura de Jesús de Nazaret. Por eso es importante que nosotros pensemos en Jesús como hombre. Repito nuevamente el concepto, de hombre verdadero. Pero no olvidemos que también es hijo de Dios, de Dios verdadero. Por eso, nosotros, para entender el milagro del nacimiento de Jesús, hay que conocer esto. Hay que aplicar a nuestro corazón esa gran verdad. de hijo verdadero y de Dios verdadero. Dios se hizo hombre. Dice el credo apostólico que nosotros también es nuestro credo. El de nuestra Iglesia, el credo apostólico, era hijo de Dios, era Dios que vino, se humanó, en un hombre. Para que un hombre pudiera pagar el precio del pecado. Por eso, no hay en Jesús, nuestro Señor, una dualidad. Por un lado es Dios y por otro lado es hombre. No, ni mucho menos. No hay dualidad tal como el hombre puede entender este milagro de la concepción de Jesús. No, sino que el milagro de Belén está fuertemente unido a la redención del pueblo de Dios, a nuestra redención, a la redención de aquellos que creyeron en su palabra desde el principio del mundo. Él es pues el segundo Adán. Él vino para darse, para pagar el precio que ni tú ni yo ni nadie podríamos pagar. ¿Qué podemos hacer para ganar los cielos? Ni tan siquiera la tierra. ¿Qué podemos hacer? Sin Cristo estamos condenados por la eternidad. ¿Por qué? Porque el precio del pecado es muerte. Y muerte eterna. Por eso, decimos que esa cualidad, esa dualidad de Dios hombre y Dios y Dios trino es en realidad es importante. Hubo un cambio cualitativo en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que antes no se había dado. Es cierto que para Dios hay eternidad, no hay principio. Ya se dio en la eternidad. No podemos explicar ni siquiera dar una dar una una explicación adecuada, ¿no? Porque esto es algo que se nos escapa. Por lo tanto, Él vino a la tierra para pagar el precio. El precio del pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán cayó. No solamente Eva, sino que no fue lo suficientemente digamos el cabeza de esa familia. No cumplió con su obligación. Siempre se dice y creo haberlo dicho hace unas semanas que bueno es que la mujer pecó porque porque instigó a que Adán también le acompañase. no es que Adán no estuvo a la altura. No pecó Eva solamente, pecó Adán. Pecó Adán porque sabía que aquello no debía de hacerlo. Por eso, mis hermanos, debemos siempre estar por encima de las circunstancias personales humanas que nos limita en todo en nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra salud y también en nuestro compromiso con Dios. En nuestra vida cristiana. Para comprender un poco si cabe la gracia, para comprender un poco la misericordia, para comprender un poco el amor de Dios, es necesario que también haya un nuevo nacimiento. Más que la celebración que está bien, hemos puesto aquí una vela por tradición de nuestra hermana en Suiza, ¿por qué no? en realidad la vela tenía el sentido de la luz, no había luces como esta, por lo tanto era la luz que había. Pero nosotros tenemos que pensar que no fue solamente Eva, sino que fue Adán, precisamente porque no estuvo en su lugar. Porque no hizo frente a la primacía de su nacimiento. Por lo tanto, tenemos que comprender en ese contexto del paraíso que Jesús es el segundo Adán. Sin pecado, ese segundo Adán se dio a sí mismo para la salvación de su pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que celebrar. Sí, el nacimiento porque implica todo esto, pero eso no nos importa, nos importa hablar de este hecho único en la historia de la humanidad. Y exclamar y sentir como Pablo ya no vivo yo, vive en Cristo en mí. No es una historia solamente, es nuestra historia, es tu historia, en mi historia, en la historia de tu vida, en la historia de mi vida. En cada momento, cada día que pasa hay una historia. Cristo está muy cerca de nosotros. La gracia de Dios está sobre sus hijos. Esto es lo importante. Por eso, aquí, el profeta Isaías habla de ese ser que nacería como admirable. Él es, Cristo es, Jesús es, ese niño que nace del vientre de la Virgen María es admirable. Admirable. ¿Por qué? Porque su nacimiento es admirable. ¿Por qué? Porque su amor es admirable. Bajando la tierra, vistiéndose de nuestras vestiduras, eso es admirable. En su nacimiento allí, junto a animales, porque no tenía dónde recostar su cabeza, como decía el mismo profeta Isaías. Admirable por su ministerio aquí en la tierra, admirable por la entrega continua hacia aquello que amaba, que estaban presentes con él y por aquellos que habían de nacer entre los cuales estamos cada uno de aquellos que obtuvimos la gracia de Dios y el perdón de nuestros pecados. No solamente por su entrega, no solamente por su ministerio, su amor y su nacimiento, sino que también fue admirable por su pasión, por su muerte, aquel que nada hizo, que nada mereció para sufrir, pero por amor a cada uno de nosotros, admirable, no solamente en su pasión, sino también en su resurrección, admirable también su ascensión, victoriosa, para que todos sus discípulos en aquel entorno viera como subía hacia arriba, volvía al lugar que nunca debió dejar a no ser por nuestro pecado, admirable, admirable y admirable es nuestro Cristo, admirable es hermano y hermana verlo imaginándonos allá en el pesebre, porque dice el profeta el pueblo andaba en la oscuridad, nosotros, cada uno de nosotros andábamos en la oscuridad y amaneció un día de nuestra vida la luz, el pueblo que andaba en la oscuridad, dice la escritura, este capítulo nuevo, ha visto una gran luz sobre sobre los que vivían en profundas tinieblas, la luz ha resplandecido porque Jesucristo, Jesús fue al Calvario, murió y resucitó, no solamente nació, porque también, si doloroso es su pasión y su muerte, debió ser también doloroso su nacimiento, verse en la tierra, imaginaos, cuán grande sería el amor de Dios que entregó a su mismo hijo, admirable, hermano, fue Dios nuestro Señor, algo que ninguno de nosotros estamos dispuestos a hacer por ningún otro hermano, pero no solamente morir por él, sino una simple palabra, una simple sonrisa, una simple mirada, por esta, por eso esta expresión del profeta Isaías habla también de una manera muy especial de la ternura de Dios para con con pueblo que amó antes de que los mundos fuesen por eso el Señor en su palabra dice, nos dice en esta tarde antes que los mundos fuesen te conocí antes que los mundos fuesen te amé con amor eterno te he amado dice dice el Señor en su palabra por eso te prolongué mi misericordia por eso mandó a su propio hijo porque el amor de Dios no cambia no muda como nosotros hacemos no el amor de Dios es eterno y admirable antes que los mundos fuesen en esa inmensidad sin espacio infinita infinito en esa inmensidad ya te conoció ya te amó por eso nace un día de invierno Jesús un niño dice aquí el profeta Isaías un niño nos es nacido un niño nos es nacido y lo dice en el texto se nos ha concedido dice esta versión un hijo porque nos ha nacido un niño se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará sobre su sombre y se le darán estos nombres consejero admirable dios fuerte padre eterno príncipe de paz y se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin donde podremos nosotros situar el amor el amor de dios hasta donde nosotros podemos imaginar la distancia de ese amor es es imposible para nosotros solamente saber conocer que te amó y que tú puedas de vez en cuando decirle si me amaste y llegué a amarte también a ti señor porque 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 y repito nuevamente porque te amo con amor dice el señor en esta tarde a cada uno de nosotros con amor eterno te he amado por eso por eso te prolongué mi misericordia cada vez que pecas allí está Jesús en la cruz porque para Dios no hay tiempo ni espacio allí está en la cruz en el momento de ahora no hay espacio ni tiempo para Dios nosotros tenemos nuestro tiempo es verdad en el año uno o cero y por eso por eso con ese amor te ha ido prolongando y prolongando un día y un año hasta el día que expire y que haya el último aliento en tu boca y te diga ven y te vista con esas vestiduras de las cuales nos habla la escritura blancas donde no haya más sociedad ni más pecado te prolongué mi misericordia dice el señor porque cuando tus primeros padres Adán y Eva quisieron hacerse iguales a mí prolongué mi misericordia cuando por amor a ti nosotros somos algo es una unidad el pueblo de Dios es una unidad pero el amor de Dios es individual a cada uno de nosotros cada uno de nosotros estuvimos también en el calvario te prolongué mi misericordia es un Dios personal ya hablamos poco de ello por amor a ti me humanicé en mi hijo Jesús el cual pagó la maldición de tu pecado y de mi pecado tu rebelión viene a decirnos el señor en el contexto bíblico tu rebelión pasada presente futura hasta que este cuerpo de muerte vuelva a donde de donde viene del polvo de la tierra de donde procedemos hasta entonces hasta ese día en el que seremos levantados por la gracia de Dios todos aquellos que creyeron en su nombre y que vivieron también la fe eso es importante eso es muy importante aquí la segrada escritura de estos textos habla también no de admirable solamente sino también de consejero él es nuestro consejero nuestro consejero así dice viene a decirnos el señor transliterando la escritura por mi gracia y no por tu esfuerzo me conociste fue porque yo te conocí me conociste porque yo te conocí primero y te conocí a través de mi hijo Cristo el que murió el que sufrió el que se humilló porque tú no tenía capacidad a causa de tu pecado por eso repito se humanó fue entregado dice la escritura en mano de pecadores pero al tercer día resucitó con victoria él es pues nuestro consejero no solamente Jesús es admirable sino que también se preocupó por su pueblo redimido por la obra del Espíritu Santo el Espíritu Santo toda la Deidad está en ti presente en ti no podemos valorar esto no podemos poner un valor cuando pecamos cuando hacemos maldad cuando odiamos cuando hacemos tantas cosas que no deberíamos hacer él no hizo lo que nosotros con nuestros hermanos él se preocupó por ti y por mí y por eso digo que la obra del Espíritu Santo a través de esa obra fue consejero ¿para qué? para que recibieras en él todo el consejo de su voluntad ¿para qué lo conocieras? no se trata de creer en las doctrinas de gracia eso no salva lo que salva es vivir vivir esas doctrinas hacerlas de carne para que las sintamos dentro de nuestro ser porque en realidad lo que nos está diciendo la palabra de Dios es lo que Dios a través de Jesucristo su Hijo y a través de la obra del Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida en tu vida y en mi vida en la vida de la iglesia en la vida de nuestras familias de los nuestros ¿para qué? para que recibieras en él todo el consejo de su voluntad para que conocieras su voluntad por eso por eso es consejero también él fue siempre un consejero atento y fiel a pesar de tu pecado de mi pecado él fue fiel y atento a todo cuanto cuanto te sucede quizá puedes haber perdido el trabajo quizá hayas caído en la enfermedad todas estas cosas de las que estamos siempre siempre con miedo ¿verdad? pero él no te dejó no te dejará hasta el día que llegues a su presencia al igual que a Pedro conocía también tus deficiencias tu falta de amor también por eso te dice Pedro le dice a Pedro y nos dice a nosotros a cada uno de nosotros Pedro ¿me amas? amamos al Señor Jesús ¿me amas más que más que esos que están en la calle? ¿me amas Pedro? Juan ¿me amas? ¿me amas? la respuesta de Pedro fue contundente tú sabes que te amo después de decirle tres veces la misma pregunta ya no puede más y pienso perdonar la poesía que con lágrimas en los ojos le dijo tú sabes que te amo Señor tú sabes tú lo sabes todo pero ¿hasta dónde le amamos nosotros? ¿hasta dónde amamos nosotros a Jesús? sí lo amamos pero pero hasta ¿hasta dónde amamos a nuestros hermanos? ¿hasta dónde te amo yo a ti? ¿hasta dónde me amas a mí? ¿hasta dónde amamos a nuestros hermanos? ese es el reflejo de nuestro amor a Cristo porque cualquiera de tus hermanos es también hermano de Cristo ¿por qué? porque dio la vida por ellos no solamente por ti que también dio la vida por ti y por mí ¿a qué estoy yo dispuesto a hacer a cambio? ¿qué haríamos tú y yo por los demás? también dice Dios fuerte aquí en este texto Él es Dios fuerte no es solamente hombre es Dios y un Dios fuerte el único Dios verdadero Él no fue como dicen muchos un dirigente político ni un general que lucharía contra el imperio romano como pensaban los judíos ni siquiera fue un líder no fue uno que ni tan siquiera los suyos ni tan siquiera los suyos ni tan siquiera nosotros los recibimos los suyos dice la escritura no le recibieron no fue un rey mi reino dijo no es de este mundo fue simplemente un sencillo aprendiz de carpintero ¿para qué? para enseñarnos a cada uno de nosotros la gracia de la humildad la gracia de la humildad padre eterno ¿si? para recordarnos su ternura y su amor padre eterno su vida no acabó no acabó en la cruz pues al tercer día resucitó y según el credo y también la escritura y nuestra propia experiencia está a la diestra de Dios padre fue y se sujetó a la muerte pero no fue presa de ella por eso dice el versículo 34 ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros este texto es un reflejo de esa experiencia Cristo vive hermano y hermana no sólo nació sino que murió y resucitó ese es el es el testimonio del corazón de la persona convertida por la gracia de Dios él es príncipe de paz también como dice aquí Isaías es el príncipe de paz habrá un momento en que no habrán más guerras no más pecado no más luchas sino que la paz y el amor reinará en su pueblo escogido no será un mero cese de hostilidades una paz momentánea ni tampoco ni tampoco una tregua no sino será la paz eterna junto al Señor allá en la gloria y como dice en en el apocalipsis el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos se acerca pues el día de la paz de Dios porque la paz de Dios será nuestra paz quiera el Señor ayudarnos a comprender en esta primera parte lo que es y debería ser lo que significa y debería significar la natividad para nosotros como hijos de Dios nuestra Navidad no es la Navidad del mundo la del trasiego de mercancías de compras de borracheras no nosotros si nos reunimos pensando el día que nos reunamos a comer pensando pensando en todo esto dando con nuestra fraternidad gracias a Dios por lo que hizo por cada uno de nosotros sabiendo que Cristo es algo personal no es el Cristo del cristianismo es el Cristo de Edith de Rafael de Oscar José Antonio José Antonio José Antonio y todos nosotros hombres y mujeres quiera que podamos profundizar en ello que es como profundizar en el amor de Dios y veremos en su amor que debemos amar también que debemos olvidar que debemos perdonar porque eso es y viene de Dios todo lo que nos sea lo que Cristo nos enseña lo que podemos ver en su vida en su muerte y en su resurrección todo lo que nos sea eso no vale para nada vale son excusas y ganas de perder tiempo que el Señor nos bendiga y nos ayude amén